La fiesta más caliente de la música latina se hace presente en este momento aquí en Punta Cana, República Dominicana, durante los Premios Hit. Aquí se hicieron presentes varios artistas nacionales e internacionales, por supuesto, creadores de contenido y presentadores. A ellos les preguntamos cuál ha sido el artista latino que más se ha robado el show en este 2024. También les preguntamos sobre sus looks y varias incidencias más. Dichosos de que nos acompañan en esta versión número 10 de los Premios Hit. Tenemos dos nominaciones, además me dieron una oportunidad maravillosa, me van a dar un tributo de celebración. Inicia la celebración formal de mis 20 años de trayectoria. Han sido días inolvidables, días maravillosos, vamos a estar con un show muy especial también en Tarima. Y bueno, pensando un poco quién es el artista latino fuerte del 2024 para el mundo. Yo, para mí todos, realmente cada quien ha venido a hacer un esfuerzo y ha hecho una tarea muy bonita, eso es de reconocer. Cada uno tiene su... Yo en cambio me la juego nada más y nada menos que por Karol G, olvídate. Karol G barrió con todas las cifras, con todos los datos, barrió con todo lo que se le atravesó. Incluso la canción que salió hace 15 días, ya barrió con todo, más que merecido. Hola amigos de la revista 15 Minutos, soy Arely Senao, la reina de la música popular. Estoy aquí en República Dominicana en los premios Hit. Para mí es muy importante que nos den la oportunidad de cantar en estos premios internacionales porque demostramos que los artistas colombianos sí podemos y más en nuestro género, en nuestra música popular. Entonces vamos a estar esta noche en el Choc Central celebrando 10 años de los premios Hit. Bueno, hoy vamos a homenajear a don Darío Gómez entre Arely Senao, Luis Alfonso, Johnny Rivera, Hernán Gómez y este servidor con un muy buen performance de música popular regional aquí en los Hit Music Awards. Y por otro lado, el artista que tú dices que más ha impactado en este año, yo creo que me va a dejar llevar por la energía musical futbolera y yo te puedo decir que Regan Castro ahorita la está rompiendo con lo que está pasando con la Copa América y su canción. Para mí como tal, como Silvestre, no cambia nada porque así es la vida. Hoy nos ganamos un premio, la vida sigue, hoy somos tendencia, mañana no. Entonces es un constante trabajo, es la constancia de querer uno seguir siempre haciendo cosas, entregando porque me he pasado todo este tiempo entregando, entregando y recibiendo también, no me puedo quejar. Les cuento que vengo por acá muy orgulloso en Punta Cana representando nuestro género popular. ¿Cuál sería mi reacción donde de pronto mi Diosito nos regale un premio para la repisa? La verdad no sé. Yo creo que yo que voy en shock. Se le agradecería al cielo, al equipo de trabajo y a toda la gente que nos quiere. Para mí hay muchos buenos, muchos buenos. Esperamos que algún día seamos nosotros los que nos robemos el show y llegamos aportando muchos granitos de arena para toda la música popular y todo el género. Estoy muy contento de esta participación en esta gala tan bonita de los 10 años de los premios TIT en República Dominicana en Punta Cana. De verdad que me da emoción ver la música popular tocando estos estándares. Y yo creo que el artista de música popular que se está robando el show en este momento por su trayectoria a nivel internacional, yo diría que es Luis Alfonso. Mira, mi vestido... Todos saben que me gusta la lentejuela. Entonces, bueno, mi vestido me lo hizo Gladys Vivas y quise este color para esta noche. Y hoy les voy a hablar de mi outfit. Estoy vestida por marca colombiana. Se llama Ibori Atelier. Esta cartera es de una marca que se llama Kulgaia. Un look monocromático. Creo que me representa mucho. Y bueno, para mí el artista que se ha robado como toda la atención, por lo menos en Colombia, yo creo que es Rayan Castro. Ahorita con la canción de la selección está pero pegado, me encanta. Y creo que con esa canción ha entregado muchas alegrías a nosotros. Una edición llena de talento latino, talento de música latina. Y sin duda alguna es difícil, ¿no? Escoger un solo exponente. Pero yo estoy muy orgullosa del talento venezolano. Raguayana acá, Jonathan Molli. Lazo también me encanta lo que está haciendo. Y de Colombia tengo que rescatar a Silvestre Dangón, que también ha sido reconocido. Hace poco le nombraron una de sus canciones como dentro de la lista de las 24 canciones más importantes de este año por Billboard. Les mando un saludito muy especial a todos los lectores de 15 minutos. Y bueno, para mí, ¿quién se robó el show en este 2024 de artista latino? Para mí, Karol. Karol, te amo, soy la mejor. No tengo voz. Adiós. Mi gente linda, mi gente bella. Chicos y chicas, por aquí Charlize. Supremamente contento y feliz de poder compartir con tantas celebridades en esta noche maravillosa. Feliz de la honra que me están dando y que me están entregando. Y para mí, ¿cuál es el artista latino más grande dentro de la industria musical? Yo creería que son muchos. Si yo me caso en estos momentos con un solo nombre, quedaría mal con el resto. Porque son muchos los que están sacando la casta, son muchos los que están dando la milla de más. Yo creería que el nombre correcto sería Artista Latino, de gran renombre. Los latinos estamos marcando una época gigante y maravillosa. Así que con eso me quedo. Hola a todos los lectores de la revista 15 minutos. Estamos aquí en los premios hit. Vamos a realizarle un homenaje muy especial a Willy García, mi papá, un artistazo. Esperamos que esta noche sea súper especial para nosotros. Pues nada, yo estoy aquí contento de poder estar, celebrar acá, de contar con mi hija y de tener una nominación a los premios hit que para mí desde hace mucho tiempo me hacía mucha ilusión. Y bueno, he venido logrando de años para acá estar aquí en este evento y eso me hace sentir muy contento. Bueno, él sabe que soy su fan número uno, que estoy muy orgullosa de él y es muy bonito ahora poder compartir escenarios con él. Estoy muy feliz. Les voy a contar, estoy súper feliz aquí en los premios porque soy la única DJ mujer nominada en mi categoría del lado de los mejores DJs del mundo, así que estoy súper feliz. Y también les quiero contar que para mí el artista latino que se ha robado el show aquí es Luis Alfonso. Con su personalidad ha hecho reír a todo el mundo. Es una persona de verdad demasiado espontánea y genuina y nos hace reír todo el tiempo. Por aquí estamos con todo el combo colombianos esperando representar muy bien la choza, la casita. Para mí el artista que se lleva todos los méritos del 2024 sin duda es Fercho. Fercho y pues Karol también, pero Fercho este año creo que la está rompiendo. Entonces es un honor que también sea de Colombia y Colombia siempre representando. Contarles que este outfit viene representando al Cusco. Se usa en una danza muy bonita que es de las Vírgenes del Sol. Tengo mi zapatito que tiene toda la información acá en QR. Y por si fuera poco, por supuesto, ¿quién me está robando el show aquí? Me encanta la idea de ver a Chino y Nacho. Esta historia no solo de música, no solo de talento, sino también de celebrar el hecho que la amistad pasa cualquier dificultad y se sobrepone. ¿Cuál es el artista latino que se ha robado el show en este 2024? Para mí realmente Karol G. Karol G no deja de romper, no deja de llenar estadios, no deja de acabar palos, no deja de acabar temas que le encantan a todo el mundo. Así que Karol G aparte es colombiana, entonces con más razón. Karol G es la que la está rompiendo este año. Muy felices de ver todas estas estrellas latinas caminando siempre con nosotros, muchos artistas emergentes, pero también grandes trayectorias. Y bueno, yo no puedo decir quién se llevó el show en este 2023 o 2024 que está corriendo ya, pero claramente sí tenemos una colombiana que es Karol G, que es nuestra bandera más grande en el mundo y creo que ya no es ni siquiera colombiana, es del mundo y es la más grande.